2.000 años más tarde Mi nombre es Daniel Pinzón, yo soy realizador radiofónico de aquí en la emisora Onda Guao Estudié ya hace aproximadamente 4 años Desde los albores de la civilización Colaborando en todas las tareas de aquí en la emisora Estuve también como un estudiante pilo Trabajando como monitor en diferentes áreas, de la parte de redes sociales De la parte de planeación, de comunicación interna, externa Fui el director de un programa muy bonito que se llama Long Play El programa musical el más descargado de la emisora Fui el director de Sin Sexura Unas experiencias que no podrían haber estado en otro lado En algún otro grupo estudiantil o en algún otro medio de comunicación dentro de la universidad Siento que me ha dado las posibilidades y me ha dado las bases para poder hacer de todo Mi personalidad brilla, quiéralo o no Gracias Pecha Chao Chao Gracias.